La pasada semana se celebró una mesa general de negociación entre el equipo de gobierno y los representantes sindicales en la cual se acordó el inicio de la elaboración de una relación de puestos de trabajo. Se trata del instrumento técnico sobre el que las administraciones públicas diseñan su estructura de personal para adecuarla a las necesidades del servicio público, tanto internamente como hacia la ciudadanía. En concreto, para el personal funcionario, la elaboración de esta RPT se llevará a cabo en este año 2019. Mientras que la del resto del personal municipal se realizará en el ejercicio 2020. Al mismo tiempo, se ha acordado con los representantes sindicales la prórroga del actual convenio colectivo hasta diciembre de 2020, sin perjuicio de que con anterioridad a esta fecha se inicien las negociaciones para la elaboración de un nuevo convenio colectivo. El vigente convenio se deriva de la modificación que se llevó a cabo en verano de 2011 dentro del plan de austeridad puesto en marcha entonces por el equipo de gobierno, en el que se establecieron la suspensión de las cláusulas económicas que no afectaban a las retribuciones básicas, tales como gastos de oftalmología y odontología, además del complemento de puntualidad y reducción del absentismo laboral. Dichas cláusulas se mantienen sin efecto en la actualidad.